El ex magistrado Francisco Ricaurte, procesado por su papel en el cartel de La Toga, declaró sobre las chuzadas a la Corte Suprema cuando él fungía como presidente del máximo tribunal. Guillermo Gómez. Mabel dice que en 2008 se enteró por casualidad y que al saber lo que él sabía, el entonces presidente lo llamó para decirle que no era cierto y para ofrecerle una visita del DAS a las casas de los magistrados para revisar que no los estuvieran escuchando. El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, en juicio señalado de ser parte del cartel de La Toga, contó un episodio desconocido de la chuzada del DAS a los magistrados de la Corte Suprema en el año 2008, época en que Ricaurte era presidente de ese alto tribunal. Dijo que él se enteró de las escuchas ilegales a los magistrados porque una digitadora de inteligencia se lo contó. Una digitadora de inteligencia amiga de infancia cuyo nombre nunca daré. Ricaurte le ocultó esa información al resto de los magistrados porque, según afirmó, no tenía cómo probarles lo que le contó su amiga. Había un almirante ahí que luego conocí en una embajada, la embajada americana, que era el que estaba toda esa chuzada que ha pasado de agachis en todo el tema de las chuzadas y sigue manejando temas de inteligencia. Pero prefiero no referirme a ese nombre por razones de seguridad. A mediados de 2008, el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe, se enteró de lo que sabía Ricaurte sobre los seguimientos a los magistrados, por lo que Uribe le envió un mensaje pero sin que se reunieran. El hombre, sí, presidente, yo tengo información de esto, de esto, de esto, de esto que le están haciendo los magistrados de la Corte. Y me preguntó, ¿y usted cómo tuvo noticia de eso? Y yo le dije, presidente, información de inteligencia. En medio de la conversación, Uribe movía el rastrillo de un jardín zen de mesa que se usa para combatir el estrés. Él tenía como un... una cosita de arena con un tenedorcito ahí y puyaba esa... ese montoncito de arena. Y me dijo, pero es que yo no tengo inteligencia. Yo le he dado a la oposición todas las garantías. Yo le dije, presidente, la Corte no es la oposición. Tras enterarse de los detalles que sabía Ricaurte, Uribe llamó al director de la Policía General, Oscar Naranjo, y a la directora del DAS, María del Pilar Hurtado. La directora del DAS quería que... hacernos un estudio de seguridad en las casas. Si los magistrados nos aterramos, dijeron, no, no, el DAS que no nos vaya a hacer ningún estudio en ninguna de las casas nuestras.